Bueno, categoría 2003, me decían 2004 también, viene un ataque de centenario, tiro de esquina, estamos en el complejo Raúl Marzuca, buena pelota que se va al saque de meta, un marco importante de gente, la verdad que a pesar del día hay muchísima gente que viene a disfrutar de esta fiesta del deporte, ustedes lo están viviendo a través de Radio Carmelo y también de Carmelo Cablevisión y de todas las actividades que desarrollamos con pantalón cortico. Otro tiro de esquina, vamos a ver si, no, casi es tiro de esquina, pero lo recuperó muy bien la gente de Wander, Wander centenario, entonces en cancha de Wander.